Ok, John, hagamos un roleplay entonces. Ya, yo soy un güen que no está suscrito a Ratatín Gaming. Ya, yo soy Ratatín. Ya. Ok, Ratatín. No me suscribiré a Ratatín Gaming. Claro, Ratatín después de ser crucificado llega como... Volvió al tercer día. Y viene a decirte... ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Bueno, soy un güen que no está suscrito a Ratatín, así que a hueonado. Ya. ¡A hueonado! ¡Oh, perdón! Sí, dile. No pude evitar darme cuenta de que no estás suscrito a mi canal. Es como mala onda. ¿Por qué? Exacto, lo que pasa es que yo soy tonto, entonces hago tonteras como por ejemplo no suscribirme a Ratatín Gaming. Tengo agujeros en mis manos. Es como el mínimo. Cabrón, cada vez que no te suscribes a Ratatín, Ratatín desde el cielo frunce el seño. Cada vez que no te suscribes a Ratatín, Ratatín Gaming dice desde el cielo... ¡Suscríbete!